hola que tal estamos de regreso en octo expansion ya hice esta misión me costó mucho el cáncer de un episodio de esto así que vamos a la siguiente otra de bola 8 porque no complicado 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 lanzamotas ve dirigiendo la bola 8 ok ok tengo que hacerlo rápido entonces aunque esta no tiene tiempo así que sin mucho problema solo de calma de andar con calma no y bueno ok ¿Ya? ¿Ya está? ¡Easy! ¡Ay, qué easy fue eso! ¡Uf! Sí, la otra misión con el sniper era un poquito más fácil, pero aún así está complicadito. Resiste los ataques de... ¡Oh, fuck! El propulsor. ¡Ay, el propulsor! ¡Splatoon 2! ¡Octo Expansión! ¡Eh, sí! Tres vidas. ¡Ok! ¡Eh, un ninja! ¿Dónde es? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿No había piso ahí? ¡Ok! Ya me morí dos veces porque no supe qué pedo. ¡¿Qué onda?! ¿Qué tengo que hacer? ¿Me quedo para abajo? Bueno, supongo que se me resiste los ataques. ¿Qué de aquí me voy a quedar entonces? ¡Ah! ¡Sí, es aquí entonces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! Ya estoy agarrando en la onda. ¿Qué juego? ¿Será esa nes? ¡Ah! ¡Ok! 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 Ok, en teoría está más fácil. Porque las cosas me tapan. ¡Qué onda! ¿Por qué está más fácil? Las veces quedan amores por no entender qué carajo estaba haciendo. ¡Yay! ¡Ok! Vamos, dice... Localiza el camino hasta la meta. Pulpos cósmicos. ¡Pam, pam, pam, pam! Octo expansión. Expansión. ¿Está en español la palabra expansión? ¡El grado te adornó! Ok, de ese de camino invisible. Bueno, no, no, este... No es contratiempo, así que no hay prisa. ¡Mira! ¡Nosotros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! Ok, aquí está El resto de esto ¡Woohoo! ¿Qué se puede llegar hasta aquí? ¡Ay! Ok, ahí está Sin tiempo, no hay preocupaciones Vamos bien rápido ¡Oh, no! ¡Hoohoo! ¡Ahí estamos! A ver si los quiero No me lo hago así hasta abajo ¡Hoohoo! 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 ¡Gracias! Ok. Ahí está. No tan complicado. A ver si con Internet llegamos a subir todos los capítulos antes de que estrena Splatoon 3. Ok, vamos aquí a esta. Arroyo Claro. O crea una forma idéntica ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Que crea una forma idéntica Explícate Ve creando en las cajas Una figura idéntica La del ejemplo de la izquierda ¡Hala! Dios Un perro Así que hay que recrear la forma Que aparece al lado izquierdo A ver Un perro ¿Qué? Ah ya Es que se rompió una de más Tengo que tener más cuidado Ok Ok Entonces hay una Aquí adentro Aquí hay dos Hacia arriba Tres Ahí está Y arriba Ahí está Y ya está ¿Cómo subo hacia arriba? Ahí está Ok Ok Ahí está Ya está recreada la parte de mi frente ¡Yay! ¡Yay! Uno, dos, tres Cuatro Hacia arriba ¿Cómo lo hago? ¡Ay! ¡Ay, wey! ¿Por qué te dijo Voz, esponja? Es el muro ¡Mis pantas! Dos ¡Mis pantas! Ok Hacemos la cola sola ¡Ay! Se rompieron dos Ay, por suerte Eran los correctos Ok Y aquí están Dos a la cabeza Bajo de las orejas Son tres ¡Ay! No te caigas Esa ¡Woo! Voy a ver Rápido Ahí vi Había algo En arriba En la cabeza De este Ah Había Yo vi algo ¡Woo! ¡Abrás! ¡Listo! Arroyo claro ¡Listo! Tenemos acceso Al trasto Te envié Los nuevos Mensajes Del chat Ok Ya Sién sería El trasto Bueno, vamos a entrar Hace rato no hubo nada Pensé que iba a haber una boss battle Pero no hubo boss battle, solo agarramos el trazo y nos fuimos Aunque tiene música de boss battle Estas son las aspas de licuadora Ahí está La selfie Ahora vamos a regreso a la estación principal Saludos coloquial ¿Conseguiste el segundo trasto? Ya tienes la mitad de los trastos En tu poder, sigue buscando los que faltan Por lo que veo, los cuatro trastos tienen formas muy diferentes A mí me parecen piezas de algún aparato Pero no sabría decir de qué tipo A licuadora Vamos aquí Vamos a regresar al metro Y bueno, aquí dejaremos esta parte de Splatoon Octo Expansion Nos vemos en la siguiente parte Vamos a ver qué onda Vamos a ir a las siguientes líneas Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!